Bienvenido a Champions League Tigers La piscina de la piscina de la piscina Hay que afrontar este partido como una final para nosotros, hay que... Jugarlo bien, hacerlo como equipo, estar juntos, estar unidos, ayudar uno a otro y, como lo has dicho, afrontar este tipo de partidos como una final y yo espero que vamos a estar a la altura del partido. Estamos preparados, sabemos la importancia del partido y, bueno, queriendo todos jugar el partido, estamos listos, vamos a entrenar ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.